La noche es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado Los universos en paralelo y los planetas van conspirando Mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado Que se convergen en nuestros cuerpos y tu y yo nos amamos En tu boca sensual yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar Bailando apretado, bailando pegado Bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretado, bailando pegado Bailando dos corazones en esta canción de amor Y yo me iré contigo donde quiera que sea Donde me lleve el barco, la corriente, la marea Donde hay que quedarse por tu risa, por tu espera Yo me iré contigo donde quiera que sea En tu boca sensual yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar Bailando apretado, bailando pegado Bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretado, bailando pegado Bailando dos corazones en esta canción de amor En el presente desde el pasado nos conocimos y nos aliamos Desde otras vidas, desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos Desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo Bebo la fuente de tu alegría y tú y yo nos amamos 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 Bailando apretado, bailando pegado Bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretado, bailando pegado Bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretado, bailando apretado En esta canción de amor En la canción de amor